Ataca el conjunto de Richo Colado, pelota atrás ahora para Camila Silveira, Silveira jugando para Codoy, va Gonzalo, levanta la cabeza del capitán, asista Sorquero ahora, Emiliano con un coporujo de vuelta con Silveira, toca a Rantista en el fondo, va agarrando un poco de temperatura la jornada, se torna un poco más calurosa en la mañana, pero el viento hace precisamente que esa brisa nos baja de un granito la sensación térmica. Levanta la cabeza Codoy, lo doy jugando por bajo para Puyol, Puyol entregando para Nico Queiroz, que se mete entre los sagueros como hace muchas veces Sibocaseros en la retaguardia solaniense, pelota que viene por zurdo, bochazo largo, corta Natana, el Guzmán, el pase es por bajo, entregando para el Pelaca, lo manda a correr a rama, va Quintana, habilitado por punta derecha, engaques en el medio Ramiro, va por un lado para el otro, siempre el rama hasta el fondo, el centro está el disparo, ¡Pelaca! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol! 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 De Plaza Colonia apareció justamente el Pelaca, la buena jugada de Ramiro Quintana para poner el 1 a 0, dribleó el rama, el pase atrás y la definición de Agustín para poner el tanto un pase a la red, ¡Está ganando Plaza Colonia! ¡Rantista 0, Plaza Colonia 1, el Pelaca Pérez, señor Gustavo! Bueno, como lo decía Juan anteriormente, justamente lo agarró mal parado nuevamente al equipo de Plaza Colonia, una pelota entre líneas bien vestida, una corrida espectacular de Ramiro Quintana, la llegada al centro atrás y el Pelaca, Agustín Pérez, que es un volante con mayor proyección, está teniendo justamente Plaza, un juego muy parejo, llegó para, sobre pique, pegaba y la pelota no le llegó bien limpia y la pelota entró contra el palo derecho del arquero de Rantista, abre el score Plaza, se aumentaba, si apuraba, se venía el gol. Así que Plaza está ganando 1 a 0, resultado merecido este momento.